Tenemos aquí los logos de quienes participamos y aquí tenemos el equipo de trabajo, ¿vale? Bueno, pues yo ya me he presentado, yo soy Raquel Cedazos, soy profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y junto con otros compañeros, profesores, investigadores y alumnos también, pues estamos desarrollando la parte tecnológica de este proyecto. La parte más científica está liderada por el astrónomo que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es Miquel Serra y Ángel, que tenemos aquí, Ángel Pérez, que forma parte del grupo Kepler, que es un grupo de docentes y es miembro de la Agrupación de Astronomía de Madrid Sur. Entonces, bueno, pues la parte más científica la lideran ellos y detrás de estas personas también hay otros colaboradores, ¿no? Dentro del Instituto de Astrofísica de Canarias tenemos a algunos desarrolladores e investigadores en este campo. Y también en Fuenlabrada tenemos la colaboración con el aula de Astronomía de Fuenlabrada, que se dedican a dar cursos de Astronomía, en principio presencial, a todos los institutos, colegios que así lo solicitan. Y, bueno, pues ellos nos están ayudando también en la parte más pedagógica del proyecto y, bueno, pues la idea de todo esto, ahora les contaremos, pues será montar también cositas allí en el aula de Astronomía para que también en un futuro puedan estar allí disponibles para el público. Bueno, pues, como ya digo, Ángel va a contar parte de la presentación. Ahí tenéis el aula de Astronomía de Fuenlabrada, que a lo mejor habéis conocido ya físicamente algunos. Y, bueno, pues este es el programa. Ángel os va a contar más la parte de radiodetección de meteoros. Luego habrá una ronda de preguntas. Después hablaré yo de ciencia ciudadana y de cómo colaborar con el proyecto de Sonidos del Cielo. Seguiremos con una ronda de preguntas si queréis preguntar algo y luego haremos un juego, ¿vale? Para un juego en el que podéis participar y va a haber un pequeño premio y va a ser a través de, pues, una aplicación que se llama Cahoot. Y, bueno, luego os explicaré cómo acceder y, bueno, pues, simplemente es para jugar un poquito y que veáis todo esto que estamos haciendo. Bueno, pues, ahora ya sí, Ángel, compartes tú la pantalla. Yo me silencio y luego, pues, ya me encorto. El micrófono, Ángel. El micrófono, Ángel. A ver, ahora prueba. Ahora me oís, ¿no? Sí. Vale, es que no me podía desmutear. Vamos a compartir la pantalla otra vez. La tengo aquí. Vale. 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 No sé si estáis viendo la presentación entera o estáis viendo también la barra lateral. Vemos la barra lateral. Véis la barra lateral. A ver si soy capaz de quitarla. Dale a la X. Vale, ahora ya sí. Ahora no. Vale. Bueno, pues, buenos días. Lo primero. Y vamos a empezar a hablar de detección de meteoros mediante ecos de radar. La cuestión primera es algunas definiciones. Vamos a hablar de meteoroides, de meteoros, en fin, ¿qué es todo esto? Lo primero, los meteoroides. Los meteoroides son partículas sólidas que orbitan alrededor del Sol. Por tanto, materia extraterrestre, materia interplanetaria. Tienen un tamaño muy variado, desde una décima de milímetros, 100 micras, como veis aquí abajo, hasta 10 metros, pues, del tamaño de un autobús o de una casa pequeña, ¿vale? Un rango de tamaños considerablemente grande. Bien, como digo, orbitan alrededor del Sol. Eso quiere decir que se mueven a gran velocidad. Cuando entran en la atmósfera, en contacto con la atmósfera terrestre, a esas enormes velocidades, producen un fenómeno luminoso y acústico muchas veces, que es lo que llamamos meteoro. Y en lenguaje vulgar, digamos, estrella fugaz. Un meteoro es una estrella fugaz. Para que os hagáis una idea, cada año nos caen en toda la Tierra entre 40.000 y 80.000 toneladas de material extraterrestre. La mayor parte, en forma de partículas muy pequeñitas, de ese rango que he dicho antes, partículas muy pequeñas. El problema lo tenemos cuando la naturaleza nos agrupa unas cuantas toneladas en un solo envío. Entonces, ya nos puede provocar algún que otro inconveniente. No todos los meteoros son iguales. Cuando brillan poquito, pues, hablamos de meteoros. Lo más normal, lo que más vamos a ver son meteoros, estrellas fugaces que duran muy poco tiempo y que brillan muy poquito. Cuando brillan más que, o tanto, como el planeta Venus, hablamos de bólidos. Os recuerdo que el planeta Venus es el tercer objeto más brillante del cielo. El primero es el Sol, el segundo es la Luna y el tercero es el planeta Venus. Brilla más que cualquier estrella y brilla más que cualquier planeta. Pues, cuando un meteoro brilla como Venus, decimos que es un bólido. Pero hay algunos que brillan mucho más, incluso tanto como la Luna llena o casi casi como el Sol. Esos ya son súper bólidos. Hay quien habla también de bolas de fuego. La partícula, el meteoroide que produce los meteoros y los bólidos, normalmente se quema completamente en la atmósfera y no deja rastro. Solamente los súper bólidos pueden dejar algún resto sólido y, en ese caso, lo que tenemos es un meteorito. Es decir, nosotros, con nuestros sistemas, no detectamos meteoritos, detectamos meteoros. Y los meteoros, la detección de los meteoros nos puede ayudar a localizar meteoritos si es que se han producido. Bien, lo que más nos interesa de los meteoros es una propiedad que hay en la estela. Esta estela está ionizada. Supongo que todos sabéis ya, incluso los del Instituto, la idea que tenéis, que la materia está compuesta de átomos. Y esos átomos tienen electrones, que son los responsables de todas las reacciones químicas. Cuando el meteoroide entra en la atmósfera a gran velocidad, se calienta tanto que la materia se evapora y se convierte en plasma. Es decir, los electrones más exteriores de los átomos del meteoroide y del aire que está alrededor se separan y quedan libres. Esos electrones libres, al final, se comportan como un metal y van a ser capaces de reflejar la radiación electromagnética, es decir, las ondas de radio de determinadas frecuencias. Esa es la propiedad que más nos interesa de los meteoros. La estela está ionizada y es la que nos permite ver el reflejo de una señal de radio emitida desde otro sitio. El título de la charla era Detección de meteoros mediante ecos de radar. Ya hemos visto que es un meteoro, la propiedad que nos interesa, que es la estela ionizada. Y vamos a ver cómo funciona un radar. Ya sabéis que el radar se inventó a principios, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos desarrollaron un sistema que les permitía saber por dónde les venían los aviones y los barcos enemigos. A mitad de la guerra prácticamente ya todos los contendientes disponían de equipos de radar ya tan sofisticados y tan pequeños que los podían montar incluso en aviones. Por tanto, el nacimiento del radar es un acontecimiento de historia militar. ¿Cómo funciona un radar? Tenemos una antena, esta grande que veis aquí, que emite una señal, una onda electromagnética. Está pintada en verde. Es esta que se mueve para allá. Cuando choca contra un objeto, que en la terminología radar se suele llamar blanco, se produce una dispersión o scatter. Esa señal que emitía la antena se dispersa en todas direcciones. Yo la puedo recibir en la propia antena que emitió la señal en forma de eco. Eso es una dispersión hacia atrás o backscatter. Pero también se puede recibir en otra antena hacia adelante, en lo que se llama forward scatter o dispersión hacia adelante. Pero en cualquier caso es un eco. Es un eco de la señal inicial del radar reflejada en ese blanco. Nosotros funcionamos en la modalidad de forward scatter, en dispersión hacia adelante. Por tanto, ya veis que necesitamos un radar que sea potente, es lo que nos interesa, y tendremos que construir una estación de recepción. Ya os dije que el radar nació en el ámbito militar, pero tiene muchas aplicaciones civiles. Aquí veis a un civil manejando un radar. Este es un radar de efecto Doppler, que nos permite, o le permite a este señor, conocer la velocidad de los coches que están circulando por esta carretera. No me quiero entretener mucho. El efecto Doppler se produce también en el sonido. Es el cambio de tono, de frecuencia, de una señal cuando se emite o se refleja en un objeto que está en movimiento. En este caso, los coches están en movimiento y el radar de efecto Doppler permite medir la velocidad a la que se desplaza. Para nosotros va a ser importante el efecto Doppler. Luego lo vemos. Así que, como decía, necesitamos un radar, un radar potente. Resulta que nuestros vecinos en Francia, aquí cerca de la ciudad de Dijon, disponen de un radar enorme, potentísimo, que llaman Gran Red Adaptada a la Vigilancia Espacial, por sus siglas en francés, GRAVES. Estos paneles que veis aquí son las antenas emisoras de GRAVES. A ver, porque además para atrás vuelve. Bien, la cuestión es que este radar está operado por el Ejército del Aire francés y de vez en cuando también por la Agencia Espacial Europea. Si os dais cuenta, está muy lejos de Madrid, a unos 1.100 kilómetros, más o menos, y es un radar biestático. Es de estos que la estación emisora está aquí, pero la receptora está en otro sitio. Está aquí, para sus propios propósitos. Para los nuestros, la estación receptora está aquí, cerca del sur de Madrid, en Fuenlabrada. Aquí lo veis en un poquito más de detalle. Está en un aeródromo en desuso y funciona como un gran faro, con cuatro haces, que en lugar de emitir luz, emiten una señal electromagnética, una onda electromagnética, una frecuencia de 143,050 megahercios. Esto está un poco por encima de la FM. Sabéis que la FM acaba en los 104 o 106 megahercios, por ahí. Pues está un poquito más, tiene una frecuencia un poquito más alta. Si nos ubicáramos justamente aquí, que es en esta figura aquí, y mirábamos hacia el sur, pues veríamos que cada uno de los cuatro haces ilumina un sector del cielo que cubre todo el sur desde la posición del radar. Y además, como es un radar de vigilancia espacial, pues las antenas están apuntando hacia arriba. Este radar lo que trata de detectar son satélites, satélites supuestamente enemigos que sobrevuelen el territorio francés. Hay muy pocos radares de este estilo en el mundo. Este está en Francia, hay algunos en Estados Unidos, y supongo que en Rusia hay alguno más, pero poco más. Lo que nos interesa es que emite una señal continua, simplemente una aportadora, un tono, a esta frecuencia, sin ninguna modulación y sin nada más. Claro, nosotros no podemos recibirlo directamente porque apunta hacia arriba, y porque como hemos visto está a más de 1.100 kilómetros, y la curvatura de la Tierra a esa distancia ya es muy notable. Por tanto, nosotros no lo podemos recibir. Lo podemos usar, no hemos pedido permiso al ejército del aire francés, ni tampoco les hemos pirateado el radar, simplemente nos limitamos a escuchar. Ellos emiten y nosotros escuchamos. Ya os digo que debido a la curvatura de la Tierra, y a que las antenas apuntan hacia arriba, nunca podemos recibir la señal del radar directamente. Pero, ¿qué pasa si tenemos una estela ionizada de un meteoro? Las estelas de los meteoros se producen muy altas, sobre el suelo, entre 80 y 100 kilómetros. Los aviones comerciales están por aquí abajo, a 10 kilómetros nada más. Es la altura típica a la que vuelan los aviones comerciales. Por tanto, estamos trabajando ya en las capas más altas de la atmósfera, muy, muy arriba. Bien, cuando el radar emite esa señal hacia arriba, buscando sus satélites, y se encuentra antes la estela de un meteoro, si se produce una condición favorable, geométricamente favorable, nosotros la vamos a recibir en nuestra estación. ¿Cuál es esa condición favorable? Pues ya sabéis que el ángulo de incidencia tiene que ser igual que el ángulo de reflexión. Afortunadamente, esto no se produce solamente en este punto. Esto se produciría en toda la superficie de un elipsoide, aquí pinto solamente una elipse, no el elipsoide completo en 3D, porque eso olvidaría mucho a la figura, en la que el emisor y el receptor ocupan los focos. Por tanto, siempre que se dé esta condición, no hay un elipsoide solo, hay muchísimos, a muchas alturas, pues podremos tener una reflexión. Aún así, esto limita mucho nuestras condiciones de observación. Por ejemplo, en el caso de una lluvia, como las Perseidas o como las Geminidas, en la que todos los meteoros vienen de un radiante de una misma dirección, observamos una región del cielo relativamente pequeña, esta que está aquí sombreada, para que tengáis una idea, no es concretamente esa, pero un área del cielo relativamente pequeña. A cambio, podemos observar de día, podemos observar con nubes, podemos observar con luna, con lluvia, en fin, podemos observar de manera continua 24 horas, 7 días a la semana. Esta es la gran ventaja que tiene la radio. De esta manera, podemos detectar lluvias de meteoros que se producen de día, cosa que las cámaras no pueden captar, claro, de día las cámaras de meteoros, que hay muchas por ahí repartidas, no observan, no funcionan. La radio sí. Ya que tenemos la estación emisora de radar, vamos a ver qué necesitamos para construir una estación receptora. Y aquí, chicos del Club de Astronomía, atención, porque esto lo podéis hacer de una manera muy sencilla. De hecho, nosotros lo hemos hecho en la Agrupación Astronómica Madrid Sur y en algún otro instituto por aquí en Madrid también, en el Severo Ochoa concretamente, ya tienen casi a punto la estación receptora de meteoros. Nos hace falta una antena, ya veréis que es muy fácil de construir y muy barata. Un receptor SDR, SDR son las siglas de Software Defined Radio, radio definida por software. El receptor es un aparatito del tamaño de un pincho USB, un pelín más grande, y que cuesta muy poco también, en torno a 25 o 30 euros tenéis un receptor SDR. Y después nos hace falta una CPU con un software. Una CPU quiere decir un PC, o claro, si vamos a tener un PC, a lo mejor no podemos permitirnos tener un PC dedicado a esto 24 horas al día. Nos puede servir también una Raspberry Pi, que es un PC en placa. Es una plaquita del tamaño de una tarjeta de crédito, de un carnet de identidad, que cuesta unos 40 o 45 euros. Es decir, todo muy asequible. El software que usamos es un software libre, se llama Ecos. Está en desarrollo continuamente, tiene versiones estables, y funciona en sistemas Windows, en sistemas Linux, eso quiere decir que se puede usar un PC con muy pocos recursos, como el que teníamos nosotros antes en Fuenlabrada, o también una Raspberry Pi. Lo hemos probado en la Raspberry y funciona perfectamente. El receptor, este es el que nosotros tenemos, no es el que apareció en la otra foto, pero es lo mismo. La electrónica que lleva dentro, todos estos receptores siempre llevan la misma, que es este chip, el R820T, o el T2, que es el más moderno. El problema que tienen, pues que cambian un poco de frecuencia con la temperatura. En fin, en un sitio como el nuestro, que es un observatorio, que está no a la intemperie, pero tiene cambios de temperatura bruscos, pues lo notamos. La frecuencia a la que sintonizamos, vemos que varía con las estaciones, y con las franjas de día y de noche. La antena. La antena más sencilla es un dipolo. Un dipolo en lambda medios, que se llama. Lambda es la longitud de onda de la señal. Sabéis que en la radiación electromagnética, en la luz, en las ondas de radio, el producto de la longitud de onda por la frecuencia, es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Eso quiere decir que a 143, 0,50 megahercios, la longitud de onda son dos metros. Por tanto, una antena de tipo dipolo en lambda medios, mide un metro. Es una varilla, dos varillas, mejor dicho, que en total miden un metro. No me voy a entretener mucho en esto, que son los diagramas de radiación de las antenas, y demás. Pero bueno, la cuestión es que un dipolo es una antena que es más o menos omnidireccional, es decir, se comporta igual alrededor de su eje, del eje de simetría del dipolo, que es el propio dipolo. No es así en elevación. En el propio eje del dipolo no recibe nada, es lo que representa este diagrama. Bueno, no tengo mucho tiempo para entretenerme en estas cosas. La cuestión es que nosotros vamos a usar una antena que es una antena de tipo Yagi. La inventó este señor japonés hace unos 100 años con su compañero, el señor Uda, y normalmente se le conoce como antena Yagi-Uda o simplemente antena Yagi. Consiste en un dipolo al que se le añaden unos elementos parásitos que no están conectados ni al dipolo, ni están conectados a nada, que lo único que hacen es perturbar el campo electromagnético en las inmediaciones del dipolo para producir un incremento de ganancia, es decir, una mejor emisión o una mejor recepción en una determinada dirección. Es una antena direccional. El dipolo ya os he dicho que se comporta igual más o menos en todas las direcciones, pero una antena Yagi no. Una antena Yagi es directiva. Cuantos más elementos parásitos tiene, más directiva se hace. Pero también veo un campo más estrecho. Eso tampoco nos interesa demasiado. Es decir, que con una antena Yagi de tres o cuatro elementos, pues tenemos un campo relativamente amplio con una ganancia de señal bastante buena. Si queréis más explicaciones de esto, lo hablamos después porque no me quiero parar mucho tiempo aquí. Y estas son las antenas Yagi que nosotros estamos usando. Esta de aquí de la izquierda es una antena de construcción propia. La construí yo mismo en un par de tardes. Y también muy baratita y con materiales muy sencillos. De hecho, lo más caro de la antena seguramente es el cable, que hay que comprarlo en el comercio especializado, pero vamos, el precio total, el coste total de una antena de estas, pues anda por unos 20 euros más o menos. Es decir, ya veis que llevamos un presupuesto muy, muy ajustadito. La antena que tenemos en la estación de Fuenlabrada es una antena profesional, bueno, profesional, una antena comercial. Es una antena comercial de las que se usan en la banda de dos metros de radioaficionados para transmitir y recibir señales de audio. Que funciona muy bien. Ya veis que tiene cuatro elementos en vez de tres. Eso quiere decir que tiene un haz un poquito más estrecho que esta y tiene un poco más de ganancia. Las hemos comparado una con otra. De hecho, aquí están en el mismo sitio. Esta es la base de esta torre que veis aquí, que es la torre del observatorio. Y reciben prácticamente lo mismo. Con lo cual, puedo garantizaros que una antena casera como esta, funciona perfectamente. Y vamos a ver qué es lo que vamos a detectar. La mayoría de los ecos que vamos a recibir nos llamamos ecos subdensos. Os dije que, no sé si lo dije, que una de las propiedades de la estela ionizada es cuántos electrones hay. Bueno, hay un parámetro por aquí, un umbral, que indica si los electrones que tenemos están por encima de este nivel o por debajo. Si están por debajo, los llamaremos ecos subdensos, que se caracterizan porque sube la señal muy rápidamente y baja de una manera exponencial, en un tiempo muy breve. Si veis aquí, este es el eje de tiempo, este es el nivel de señal. Este ecosubdenso dura escasamente cuatro décimas de segundo. Es lo típico. Los ecos subdensos duran menos de un segundo. ¿Cómo los vemos nosotros? Pues así, en la pantalla de nuestro ordenador, lo que veríamos, esto se llama la cascada, waterfall. El tiempo está representado en este eje vertical. Aquí tenemos frecuencia y aquí tenemos nivel de señal. Veis que está, este pico de aquí es prácticamente igual que el pico teórico que tenemos que recibir. Lo mismo, este dura, aquí estamos recibiendo el orden de tenemos diez muestras por segundo, tenemos tres muestras, pues unas tres décimas de segundo, más o menos. Es un típico ecosubdenso, muy intenso, por cierto, no todos son tan altos ese pico. Si hay más electrones, sobrepasamos ese umbral y hablamos de ecos sobredensos. Duran más, ya más de un segundo. Este ejemplo teórico dura del orden de 1,6 segundos y bueno, pues nosotros los vemos tal que así. Este dure ya un poquito más, aquí serán del orden de cuatro segundos, que es la dos segundos, es la diferencia que hay entre estas líneas y aquí. Por tanto, esta duración son unos cuatro segundos y veis que la curva se parece mucho también a la curva teórica. No todos se parecen tanto a ese ejemplo teórico. Tienen aquí una variación de forma muy considerable. Esto es lo que vais a escuchar luego. Estas curvas somos capaces de transformarlas en sonidos y esos sonidos son los que vais a escuchar después en el concurso y vais a tener que identificar si es un ecosubdenso, si es un ecosobredenso. Este es, bueno, de duración corta, digamos. Los hay que duran un poco más. Veis, estos son unos ocho segundos, también un nivel de señal muy alto y ya no se parece tanto al otro, ya tiene más variaciones. o también los tenemos que duran ya mucho más. Aquí en este ejemplo veis que dura unos ocho segundos, pues nosotros los vemos así o así. Este ya dura bastante más de ocho segundos y hemos detectado algunos, no son raros, pues la semana pasada apareció uno de este estilo que duran pues cerca de un minuto. Este son más o menos cuarenta y cinco segundos, acaba aquí o tal vez un poquito más, cerca de un minuto. Fijaos, estamos hablando de una estela que permanece ionizada en el aire reflejando señal a un nivel muy intenso durante cuarenta y cinco segundos o un minuto. Eso quiere decir que el meteoroide que produjo esto tenía un tamaño ya considerable y es posible que haya dejado algún meteorito. No siempre se pueden recuperar los meteoritos, pero bueno, cuando recibimos una estela tan potente como esta y con una duración tan larga es porque el meteoroide ha sido grande y es posible que haya sobrevivido al paso de la atmósfera. Aquí me gustaría que os fijárais en esta rayita de aquí que se corresponde con ese piquito de aquí en la señal que es el eco del propio meteoroide. Yo he hablado siempre que lo que refleja la señal es la estela, pero el propio meteoroide al principio también puede reflejar señal del radar. normalmente se encuentra desplazado en frecuencia si la estela la estamos recibiendo a la frecuencia del radar 143,050 MHz un poco desplazada por lo que os he comentado del efecto de la temperatura pero el eco del meteoroide que va primero está más desplazado todavía en frecuencia eso es porque se está moviendo a una velocidad enorme conociendo el desplazamiento Doppler de este meteoroide desde varias estaciones podríamos incluso calcular la trayectoria del meteoroide y eso nos ayudaría mucho a recuperar meteoritos si los hay. Esto que veis aquí es solamente una ampliación de lo que aparece en el programa en la pantalla de nuestro programa. Aquí veis otro también con un desplazamiento Doppler muy grande este es más fácil de medir y también una estela grande eso quiere decir que también fue potente este también tal vez pudo sobrevivir. Bueno otro más hay muchos de estos estamos recibiendo en Fuenlabrada pues como mínimo hace un día cualquiera en torno a 200 cuando hay lluvias intensas pues reciben las Perseidas por ejemplo o en Geminidas o en Cuadrantidas que son las lluvias mayores del año estamos recibiendo en torno a 1000 1000 ecos 1000 eventos al día eso una cámara no lo percibe. veis otro aquí con desplazamiento Doppler eso es lo más interesante lo del desplazamiento Doppler. Os dije que el radar está pensado para detectar satélites y claro nosotros buscamos ecos de meteoros pero detectamos satélites pues sí aquí veis en la imagen la Estación Espacial Internacional sabéis que este es el satélite más grande jamás construido en estos módulos siempre hay gente trabajando está permanentemente habitada las tripulaciones se arreglaban cada cierto tiempo pero aquí dentro siempre hay gente se la puede ver pasar es un punto muy brillante en el cielo se la ve cruzar el cielo muy deprisa brilla tanto como Venus o más a veces y también la podemos recibir con nuestra estación de radar esta traza inclinada y discontinua es la señal típica de un satélite no la vemos pasar muchas veces pero de vez en cuando sí y no todos son ecos también tenemos interferencias tenemos interferencias artificiales esta por ejemplo es de un electrodoméstico cuando yo tenía la antena probando en casa esto es un electrodoméstico de mi casa concretamente la televisión estos otros pues no sabemos de dónde venían pero son tienen pinta de ser motores de alguna herramienta no sé una radial una batidora alguna cosa así y también tenemos interferencias naturales cada vez que hay tormenta somos capaces de detectar rayos eso bueno es divertido entre comillas hay que cruzar los dedos para que no se nos vaya la luz en la estación pero cada vez que hay un rayo vemos la emisión del rayo los rayos emiten radiación electromagnética en la banda de VHF que es la que nosotros estamos la que nosotros estamos observando veis toda esta señal en todo el rango de frecuencias es un rayo y además después no sé si se aprecia bien aparece más ruido de fondo el aire se queda ionizado un buen tiempo y produce ruido ruido de fondo pues esto lo vemos cada vez que hay tormenta uno detrás de otro a veces por tanto si podemos observar pero las tormentas nos nos molestan vale ¿qué hacemos ahora? pues como os decía con la estación de Fuenlabrada estamos recogiendo datos en 24x7 24 horas 7 días a la semana un proyecto de la agrupación astronómica Madrid Sur y el grupo Kepler en el aula de astronomía Fuenlabrada los ecos que recibimos los convertimos en sonidos y los mandamos a la web del proyecto de ciencia ciudadana contadores de estrellas y además estamos colaborando ahora con el proyecto sonidos del cielo del que os hablará Raquel en un momento los datos los almacenamos los analizamos en la medida de nuestras posibilidades y estamos ahora mismo desarrollando alguna actividad educativa para implantar en el aula de astronomía de Fuenlabrada y por último y ya termino no sé cuánto tiempo llevo quería contaros que también en colaboración con el CSLAB de la Universidad Politécnica de Madrid y con el Observatorio Virtual Español todos nuestros datos los vamos guardando en una base de datos en formato profesional del Observatorio Virtual Español SVO Spanish Virtual Observatory aquí tenéis el enlace si os interesa luego os lo digo os lo podemos mandar por correo para que juguéis un poco los datos están en abierto aquí no hace falta ni contraseña ni nada para entrar ahora mismo tenemos registrados 103.493 eventos y estimo que nos faltan unos 30.000 más o menos por añadir a la base de datos se pueden filtrar por estación ahora mismo solo está la de Fuenlabrada por fecha y por duración entonces no sé si Raquel si tengo tiempo de contar un poquito cómo es la base de datos hacer una demo en directo o no si si quieres explica un poco la curva de luz el espectrograma si quieres vale entonces aquí termino ahora me hacéis las preguntas salgo de aquí y a ver si puedo vale esta es la esta es la base de datos estamos viendo la presentación Ángel comparte espera a ver tienes que compartir la pantalla entera tengo que cambiar de pantalla vale a ver se abre vale ahora la ves ¿no? si vale pues nada para que para haceros una pequeña demostración si filtro aquí la duración está en milisegundos voy a poner los más los más potentes que tenemos le digo 35.000 milisegundos que son 35 segundos hasta 45.000 45 segundos veréis que este número va a cambiar rápidamente solo tenemos 38 que tengan esa duración que aparecen aquí os voy a enseñar primero el espectrograma de uno de ellos pues no sé por ejemplo de este del segundo a ver que me sale no es de los más espectaculares pero bueno aquí veis lo que veíamos antes en la en la pantalla de ecos esto es frecuencia aquí tenéis el nivel de señal codificado en colores cuanto más amarillo más blanco es que el nivel de señal es más alto y aquí veríais desplazamientos en frecuencia ya digo que este no tiene no tiene muchos a ver no quiero salir de vale aquí hay otro este sí que tiene Doppler aquí abajo lo veis bueno pues estas gráficas están almacenadas en la base de datos y los la información numérica necesaria para reconstruirlo está aquí no lo voy a abrir porque esto es un fichero de texto muy grande lo tenemos en formato ASTI en formato VOTable que son tablas del observatorio virtual y además tenemos la curva de luz eso es el espectrograma es lo que aparecía en la pantalla azul de ecos y la curva de luz que es lo que habéis estado viendo antes vale aquí veis cómo varía el nivel de señal en función del tiempo también está guardado en la base de datos y bueno pues así podría seguir con todos pero esto sería infinito así que lo vamos a dejar aquí y pasamos al turno de preguntas si queréis muy bien pues yo creo que podéis abrir micrófono ya que no somos muchos y podéis preguntar a ver los de los del García Lorca ¿os animáis a construir una estación? pues sí bueno ahora hablarán ellos a ver Vega tienes que hablar alto porque no sé si te oye mucho sí sí por favor porque no se te oye mucho ¿se puede pasar algún meteorito o detectar todos los meteoritos? no 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 te oí ¿de acuerdo? me estoy preguntando que si detectáis todísimos los meteoritos o si os pasa alguno no ya he dicho que a ver detectamos meteoros no meteoritos y claro que se nos pasan muchos se nos pasan muchos porque nuestro equipo tiene la sensibilidad que tiene que no es la mejor que podríamos tener con un equipo más potente y además porque como os he dicho observamos una región del cielo relativamente pequeña es decir todo lo que lo que pasa en otras regiones del cielo no lo vemos de hecho los meteoros que nosotros detectamos se producen desde el Pirineo hacia el norte la mayoría es decir en Francia y eso con las cámaras por ejemplo que tenemos en la red española de detección de bólidos y meteoros casi nunca se ven hemos detectado alguno que han visto las cámaras cuando se producen en la zona del Alto Aragón ya pues eso tirando hacia el Pirineo o cerca del Pirineo Catalán o por ahí pero esa es la región del cielo que vemos lo que en esas zonas se ve por encima de tu cabeza en el cénit es lo que nosotros detectamos en radio pero por ejemplo si viéramos un bólido muy brillante por encima de nuestras cabezas en el cielo de Juan Labrada la antena seguramente no lo recogería ¿y dónde habría que poner una antena para recoger ese tipo de bólidos? pues la tiene que estar en un espacio apuntando al norte eso es fundamental desde Madrid que estáis en Las Rozas ¿no? sí es prácticamente la misma aunque hay una distancia desde Juan Labrada pero tendría que estar apuntando a unos 15 grados hacia el norte y en elevación pues unos 10 grados hacia arriba más o menos o sea tenéis que tener un espacio despejado con visión hacia el norte esa es la ubicación de la antena ¿tiene el ejercicio del aire aquí en España una instalación similar a la que tienen los franceses? aquí hay una cosa parecida que entró en servicio si no me equivoco el año pasado que está destinado a buscar restos de satélites que puedan ser peligrosos o sea basura espacial lo que pasa es que funciona a unas frecuencias mucho más altas no creo que no funciona de manera continua pero bueno sí algo hay lo que pasa es que para nuestros propósitos no sirve ¿y esas instalaciones a las que has hecho referencia antes de cámaras de televisión que vigilan el cielo? sí es la primera vez que oigo este tema pues busca red española de investigación sobre bólidos y meteoritos SPMN ahí verás que hay hay una red en España de cámaras de estaciones de radio solo hay dos ahora mismo la nuestra y otra de un compañero que está en Jaén pero sí hay pues habrá como 30 o 40 estaciones con cámaras muchas de ellas están en agrupaciones astronómicas en centros de divulgación de astronomía profesionales hay pocas hay alguna en la Universidad Complutense de Madrid creo que hay una y luego hay otra red que está en la zona sur con estaciones pues hacia Extremadura Andalucía por ahí o sea que sí hay muchas cámaras en España que están detectando meteoros todo el tiempo todo el tiempo que pueden observar que es por la noche cuando no hay nubes y hay alguna apuntando al norte que también funciona de día pero muy poquitas pero no es no son organismos oficiales o sea no dependen de ningún ministerio no que yo sepa no la SPMN está coordinada por un por José María Trigo Rodríguez que es un científico e investigador del CSIC y la otra del sur por José María Madiedo que creo que también está en el CSIC en la Universidad de Huelva pero a ver financiación oficial no tienen todas las estaciones son particulares cada uno aporta los medios que puede ya, ya vale gracias nada más cosas chicos ya, sí a ver Vega no sé si la estáis oyendo no, no, no casi prefiero que me repitas tú la pregunta vale dice que si aparte de los meteoros y los rayos y los satélites si es posible detectar algo más con este método en principio no nosotros no hemos detectado nada más que no es poco que no es poco no, no a nosotros lo que nos interesa son los meteoros los satélites son curiosos pero pero realmente pues bueno no tiene mayor no tiene mayor interés para nosotros si tuviéramos la antena más cerca seguramente podríamos detectar aviones y sería un incordio muy grande porque aviones hay muchos y claro a nosotros nos interesan los meteoros no los aviones hay en Bélgica una red parecida que utiliza una baliza propia porque claro Bélgica está al norte de Francia el radar he dicho que emite hacia el sur con lo cual a los de Bélgica no les llega tienen una baliza propia y reciben aviones reciben un montón de aviones parece mentira la cantidad de aviones que hay volando en un momento determinado tenemos otra pregunta por aquí Lucía no sé si la habéis oído no sé que habéis dicho que cuando hay una lluvia de meteoros normalmente detectáis como 200 así más o menos pero en un día normal no tenemos claro si nos habéis dicho cuántos meteoros podéis detectar 200 son en un día normal en una lluvia de meteoros llegamos hasta mil y luego para localizar porque has comentado que no siempre se localizan cuando aterrizan bueno mejor me estoy equivocando cuando aterrizan en la tierra ya se consideran meteoritos ¿no? cuando aterrizan en la superficie sí y habéis dicho que no siempre se localizan todos los meteoritos no ni mucho menos ya nos gustaría localizarlos todos pero la pregunta es ¿qué mecanismo o de qué forma sois capaces de detectar en qué punto o en qué o dónde está ese meteorito que habéis buscado que habéis detectado? ahí lo fundamental es tener imagen de varias cámaras con las cámaras separadas se produce cuando se cuando se produce el meteoro hay un efecto que se llama paralaje quiere decir que visto desde distintas ubicaciones el meteoro con respecto al fondo de estrellas la posición desde cada desde cada estación se ve distinta eso permite triangular la posición de la estela del meteoro y saber exactamente a qué altura se ha producido a qué altura ha dejado de brillar y qué dirección y velocidad llevaba entonces con eso se puede determinar un área más o menos con con cierta precisión cuantas más estaciones y mejor sean las imágenes pues mayor precisión se puede determinar un área de posible caída y ahí es donde hay que buscar en ese sentido las emisoras de las estaciones de radio pueden ayudar a refinar la posición la posición que determinan las cámaras si tuviéramos muchas estaciones de radio con la suficiente precisión sería suficiente para hacer el mismo procedimiento a partir del efecto Doppler del meteoroide que os he dicho porque no se aprecia igual el efecto del meteoroide desde una estación que desde otra pues con todos esos datos y unos cálculos bastante complicados se puede determinar la trayectoria del meteoroide dónde empezó a brillar dónde dejó de brillar y una posible área de caída también tienes que tener en cuenta que simplemente por por cómo es la tierra el 75% de los meteoritos que nos pudieran caer acaban en el mar porque la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua en tres cuartas partes por tanto con una distribución más o menos homogénea de meteoritos pues tres cuartas partes caen al agua no se recuperan nunca claro a ver tengo más preguntas por aquí a ver a ver ¿cuántos meteoritos habéis podido encontrar? pues en el tiempo que lleva funcionando la red nosotros somos parte de la red desde hace relativamente poco cosa de un año o así pero decía José María que ¿cuántos eran? en casi diez años que lleva la red no sé si son como tres o cuatro no son muchos pero él estaba muy contento o sea que no está mal hombre ya uno ya me parece bastantes no hay varios hay varios hay varios si os interesa os puedo os puedo mandar alguna información de hecho uno de ellos se descubrió en un museo al final a ver no todos son no todos son investigaciones de campo también hay investigación bibliográfica y uno de ellos se identificó apareció en una colección de un particular en Barcelona Juan pregunta ¿cuándo se producen las lluvias de estrellas? pues a ver claro es que no tengo tiempo de contaros todo pero las lluvias de estrellas se producen cuando la tierra atraviesa la estela de restos que dejan generalmente los cometas algunos cometas sabéis que un cometa cuando se acerca al sol pues se va desintegrando y va dejando va dejando en su órbita pues un montón de residuos de partículas sólidas casi todas de hielo de roca poquitas pues los cometas son casi todos de hielo y esa esa nube de desperdicios que deja el cometa se va expandiendo y al final acaban acaban entrando en la órbita de la tierra cuando la tierra se encuentra en su camino un tubo que se llama un tubo meteórico de estos es cuando se produce una lluvia hay identificadas muchas unas cuantas lluvias mayores y un montón de lluvias menores bueno hay información en la web y hay libros donde puedes ver cuándo se produce cada una pero están estudiadas uno de los objetivos de la radio es por ejemplo determinar o investigar cuándo se producen lluvias diurnas que son las que no captan las cámaras pero con la radio sí se pueden ver ya te digo las más importantes del año gemínidas cuadrántidas que son ahora en diciembre y en enero y luego perseidas en agosto pero hay más leónidas que son ahora también en noviembre hay muchas creo que hay cerca de 40 así reconocidas sí por lo menos ¿hay algún calendario en el que podamos ver un poco o no? sí sí hay calendarios a ver tengo alguno por ahí tendría que buscarlo os lo puedo pasar lo podemos enviar sí que hay alguno se publican se estudian todos los años y se publican todos los años porque no todos los años los máximos se predicen exactamente para la misma fecha entonces todos los años salen calendarios con los datos del año tengo más preguntas a ver pregunta cuando encontré algún meteorito qué forma y qué tamaño suelen tener formas cuando encontráis un meteorito qué forma y qué tamaño suelen tener formas diversas porque primero partimos de 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 meteoroides que tienen forma irregular un meteoroide tiene forma de patatas y en general pero no de las más bonitas sino patatas feas entonces son son todos irregulares cuando pasan por la atmósfera se queman con lo cual la forma cambia y se fragmentan con lo cual vuelve a cambiar otra vez así que tienen forma de roca los dos que os he enseñado antes pues son son típicos o sea tienen forma de piedra de una piedra que te puedas encontrar por ahí vale las características que tienen pues depende de lo que están hechos en fin los meteoritos da para una charla en sí mismo si queréis un día os doy una charla de meteoritos sin ningún problema nos encantaría tengo una pequeña colección que la enseño con la charla que ya la tengo muy trabajada también o sea que cuando me digáis ¿y qué tamaño tienen? pues los hay desde muy pequeñitos como un garbanzo o una canica que son muy difíciles de conseguir hasta los que hacen cráteres enormes que provocan destrozos increíbles están preguntando que si con la detección de radio ¿sabéis en qué momento exacto se va a producir el rayo? no nosotros lo detectamos cuando ya se ha producido todo lo que nosotros detectamos ya se ha producido no podemos predecir nada y menos en los rayos los rayos ya digo que emiten radiación ellos mismos los rayos tienen tienen electrones libres y los electrones libres cuando se mueven producen radiación electromagnética que es la que detectamos entonces nosotros detectamos el rayo una vez que se ha producido no antes Dani pregunta ¿cómo que un meteorito? ah vale dices cuando está ya en la superficie claro es que eso casi pertenece más a lo de los meteoritos se está preguntando Dani que cómo diferenciáis un meteorito que habéis encontrado de una piedra normal que pueda ser claro pues no es fácil no es fácil y además hay piedras que son piedras normales rocas normales que parecen meteoritos y no lo son entonces pues bueno hay una serie de características que te indican que una roca es un meteorito si está recién caído está fresco que se dice pues tiene una corteza de fusión que se llama todo el meteoroide se funde cuando la parte externa se funde cuando atraviesa la atmósfera y queda recubierta de una capa negra o marrón brillante como si fuera de cristal vítrea pues eso es un signo muy típico otra pues hombre para estar seguro hay que ver qué tiene dentro si no se ha fragmentado el solo pues hay que abrirlo y analizar qué tiene dentro hay muchos tipos de análisis desde análisis visuales para ver cómo es si tiene chondrita o sea si es una chondrita por ejemplo si tiene chondrulos eso se ve enseguida pero si no los tiene pues ya es más complicado y hay que recurrir a análisis químicos muy sofisticados está preguntando que si el tamaño de los meteoritos está relacionado con el tamaño con el calentamiento global no no tiene nada que ver estamos iniciados estamos iniciándonos en la astronomía entonces vamos ahí poco a poco muy bien de momento ya está muy bien pues no sé si alguno de los otros participantes quiere preguntar algo este sí yo tengo una pregunta qué tan pesado o de qué tanta capacidad tendrías que tener tu computadora para soportar lo que es el software de Ecos nada muy poquita cosa ya te digo que en una Raspberry funciona cualquier prácticamente cualquier PC te vale el que teníamos antes se fue elaborada era un uno de los primeros Dual Core que salieron hace 10 años o así o sea que casi cualquier PC que tengas ahora mismo funcionando te va a servir lo peor luego ya es el tema de almacenar datos que si quieres ya almacenar los datos y tener un histórico pues ya necesitas más pues un disco duro grande y tener y tener espacio de todas formas tú estás en México ¿no? sí así es claro yo no sé qué baliza tienes ahí porque desde luego la de Graves no te sirve Graves no llega tan lejos entonces tendrías que ver si si ahí hay algún alguna emisora de radio que te pudiera servir México es un país muy grande tampoco sé dónde estás pero si no de ahí alguna emisora es que antes se usaban canales de televisión analógicos de otros países por ejemplo aquí en España se usaban canales que emitieran desde Francia o desde Bélgica pero desde el apagón analógico ya no quedan estaciones de ese tipo Graves es lo único que tenemos aquí en Europa y nosotros tenemos suerte que estamos al sur y tampoco emiten la frecuencia ideal le he dicho que son 143 megahercios la frecuencia ideal para estas cosas es en torno a 60-70 megahercios tendrías que buscarte una baliza en ese rango de frecuencias y no es fácil pero no te desanimes ok, muchas gracias bueno pues si no hay más preguntas voy a pasar ya a exponeros lo que tenía pensado contar os voy a intentar ir un poco a lo mejor más rápido para que no para que haya tiempo a preguntas ¿vale? bueno ¿veis mi presentación? sí vale bueno pues ahora os voy a contar yo a ver si puedo pasar bueno esto ya lo hemos visto os voy a hacer una introducción primero a qué es esto de ciencia ciudadana y por qué hablaros de ciencia ciudadana para luego hablaros del proyecto sonidos del cielo y ya veréis pues cuál es la relación con lo que os ha contado Ángel entonces bueno pues en primer lugar claro hay que hay que contaros qué es ciencia ciudadana si no lo sabéis entonces bueno pues ciencia ciudadana es realmente una investigación científica que se lleva a cabo por gente científica o profesional pero con la ayuda de gente común ciudadanos de a pie que pues que ayudamos en tareas científicas en esto ha ayudado mucho la tecnología estos últimos años o sea esto es un siempre bueno desde hace tiempo ya hay colaboración ciudadana para hacer ciencia y hay proyectos que ahora bueno pues algunos os contaré pero con la tecnología pues el uso de aplicaciones pues se ha permitido que haya habido un mayor avance ¿no? uno de los proyectos más antiguos de ciencia ciudadana es el que se llama EBER y bueno pues en este proyecto lo que se hace es recoger pues cómo es el movimiento migratorio de las aves es un proyecto que ha sido todo a través de los ciudadanos que han sido los observadores que han ido anotando en sus diarios de observación pues que aves pues se van encontrando y en qué posiciones y con eso pues se construyen los mapas todo esto ha hecho que pues gente de a pie gente ciudadanos pues hayan incluso pues han sido coautores de publicaciones en revistas y hayan colaborado en esta en esta investigación otros proyectos también relacionados con astronomía hay de todo tipo seguramente pues podáis encontrar un ejemplo de cualquiera de las disciplinas en el ámbito de la astronomía pues uno que se hizo muy famoso se llama Galaxy Zoo y permitió clasificar en un tiempo récord un millón de galaxias en este proyecto participaron 200.000 voluntarios esto se hizo a través de una aplicación web donde la gente pues respondía unas preguntas que como veis aquí en la parte de la derecha pues iban acompañadas de una imagen esa imagen había que clasificarla y bueno pues en base a unas preguntas pues los ciudadanos iban respondiendo y al final pues se consiguió hacer la clasificación imaginaos cuántos astrónomos profesionales hubiéramos necesitado para clasificar un millón de galaxias cuántas jornadas laborales se hubiesen necesitado entonces bueno pues esto se planteó como una simple tarea en la que pudieron participar ciudadanos y sin realmente saber tampoco demasiado pues al final consiguieron participar en esa tarea científica y eso es lo que se llama pues la ciencia ciudadana ya digo que hay muchos ejemplos este proyecto pues derivó en una plataforma que se llama Tuniverse que tenéis aquí y es al final pues una plataforma de un montón de proyectos de ciencia ciudadana que bueno pues no versan solo de astronomía sino que tienen muchas más cosas ¿no? en ese sentido pues también he querido buscar una plataforma que si queréis indagar por ahí y ver más proyectos pues es una plataforma europea que tiene un montón de recursos y de proyectos también sobre ciencia ciudadana y de hecho pues he pensado voy a buscar uno relacionado con el COVID para ver que seguramente pues ya haya iniciativas en ese sentido y bueno pues aquí tenemos uno nos dicen para cada uno de los proyectos que tenemos pues además nos dicen cómo podemos participar bueno pues en este caso en este proyecto el proyecto COVID lo que hace es que realmente no somos los ciudadanos los que realmente hacemos un análisis de los datos sino que en este caso nos piden usar nuestro ordenador nuestro tiempo pues parte de la CPU del uso del ordenador para poder hacer un procesamiento de los datos que tienen que tienen los científicos los investigadores pues sobre pues por ejemplo sobre las proteínas de de todo este tipo de virus o bueno pues este tipo de datos que tienen ellos y que con un ordenador normal pues no son capaces entonces existe ya un proyecto ya existía un proyecto que se utilizó para la búsqueda extraterrestre que se llama Boeing y que es un software que se instala en los ordenadores de gente voluntaria y de esa manera pues se consigue tener pues un gran supercomputador pero distribuido sería pues eso tener una parte de un ordenador pues en en cada una de las personas voluntarias que se instala en este programa entonces bueno pues es muy muy interesante dentro de de la ciencia ciudadana nosotros ya tenemos experiencia por eso os quería contar también un poco previamente estos dos proyectos y igual que que Ángel se ha ofrecido daros una charla de meteoritos yo pues también me puedo ofrecer a explicaros en un momento dado pues también más cosas interesantes también sobre otros proyectos que tenemos en marcha que son cazadores de asteroides y contadores de estrellas entonces bueno todo esto lo hacemos ya dicho bajo el paraguas de Laboratorio de Ciencia Ciudadana de la UPM en colaboración con otros compañeros y bueno pues en cualquier momento pues os podemos también contar más detalles y brevemente contaros el objetivo de cada uno de ellos por si os resulta interesante están ambos relacionados con la astronomía puesto que bueno pues llevamos tiempo colaborando con astrónomos y es un tema que realmente pues engancha a mucha gente hay muchos aficionados a la astronomía y mucha gente que le dedica muchas horas a la astronomía de forma pues voluntaria por hobby si os fijáis en esta imagen y ya con el nombre de cazadores de asteroides pues realmente lo que hay que hacer es intentar ver intentar cazar esos asteroides y esos asteroides para detectar un asteroide pues realmente lo que hay que hacer es pues tener un poco de agudeza visual y ver realmente si sobre esta imagen bueno no es una imagen son varias imágenes apiladas podemos conseguir ver algún objeto que no se mueva como las estrellas sino que tenga pues una trayectoria lineal pero se mueva de forma diferente y si veis alguno pues por daros una pista aquí tenemos uno esto sería un asteroide ¿vale? estas imágenes las toman los telescopios que tenemos bueno pues tienen las personas con las que colaboramos en este caso pues Miquel Serra toma imágenes con sus telescopios y con eso pues estudiamos los asteroides y realmente pues vemos si los asteroides siguen las órbitas que ya pues tenían en el registro de asteroides que es un pues es un un censo un registro que mantiene una entidad americana que es el Minor Planet Center y entonces bueno pues intentamos ver si ya son asteroides conocidos o si no fueran conocidos pues intentamos ver si somos capaces de encontrar uno nuevo y bueno pues ahí sería el objetivo encontrar nuevos asteroides cada año aparecen nuevos asteroides y es muy importante tenerlos tenerlos controlados para que bueno pues en un momento dado podrían ser potencialmente peligrosos para la Tierra entonces bueno pues aquí veis algunos la siguiente transparencia ya os he puesto ahí ¿no? ahí donde estaban no sé si incluso puede haber alguno más ¿no? entonces como estas imágenes son muy grandes para mostrar a los ciudadanos y que nos ayuden a buscar estos asteroides lo que hacemos son trocearlas troceamos esas imágenes y al final pues estas imágenes esos trocitos lo mostramos en una aplicación esta aplicación está disponible para Android y para IOS y a través del navegador web en la página de cazasteroides y es muy sencillito o sea es ver imágenes ver si realmente somos capaces de detectar nuevos objetos que sean asteroides y al final pues hay un mecanismo en el que pues hay mucha gente se llama crowdsourcing porque hay mucha gente viendo lo mismo y de esa manera pues en el momento que haya muchas personas que hayan dicho hayan detectado lo mismo pues esto se valora por los astrónomos ¿no? entonces estamos ayudando en una tarea que realmente pues los astrónomos no tienen tiempo para hacer pero les estamos ayudando a intentar descubrir nuevos asteroides entonces la aplicación está muy interesante tenéis toda la información del proyecto en la página web y si cualquier duda me podéis preguntar otro de los proyectos que tenemos se llama contadores de estrellas que ya os ha mencionado Ángel que es el es como pues el previo a nuestro proyecto nuevo de sonidos del cielo el objetivo de este proyecto era medir la tasa de actividad de la lluvia de estrellas ya os ha contado lo que es una lluvia de estrellas y nosotros queríamos involucrar a los ciudadanos en hacer esta labor cuando hay una lluvia de estrellas pues lo que hacen astrónomos profesionales es contar cuántos meteoros ven por por cada periodo de tiempo entonces pues se dedican a coger una hoja eso bueno pues de manera manual cogen una hoja y registran pues cada media hora pues cuántos van cuántos van contando ¿no? depende de la zona en la que estén pues luego pues hacen unos estudios y se ven y se puede medir la tasa de actividad de la lluvia de estrellas todo eso está también registrado en un instituto internacional y bueno pues nosotros dijimos bueno pues por qué no hacer esto con los ciudadanos ya que es algo tan simple como salir al campo y observar ¿no? entonces bueno pues hicimos una actividad didáctica donde explicábamos todo esto ofrecíamos una serie de aplicaciones también un poco para aprender sobre 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 nuestro sistema solar y cómo poder observar y bueno pues con eso la gente registraba durante las perseidas pues los conteos ¿no? y con eso pues la idea pues era hacer investigación y contrastar los datos con realmente los que los que están tomando los astrónomos profesionales ¿no? no ha habido mucha suerte en las últimas lluvias porque se nubló y bueno pues pero vamos para la próxima intentaremos volver a lanzar la actividad y espero contar con todos vosotros bueno pues al final conseguimos un poco más de financiación queríamos continuar con esa idea ¿no? de tener esas detecciones que os ha comentado que os ha comentado Ángel en el proyecto Contadores de Estrellas ya teníamos esa infraestructura de estrellas que os ha contado y entonces dijimos bueno pues vamos a intentar involucrar a más personas vamos a intentar hacer que esto sea un proyecto accesible para todos ¿no? o por lo menos para gente que todavía pues no puede no puede disfrutar estos fenómenos y entonces bueno pues ya teníamos los datos teníamos teníamos tenemos los datos ahí de forma abierta pública para que cualquier investigador cualquier persona pueda entrar y hacer investigación con ellos y entonces bueno pues dijimos qué interesante sería involucrar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual ¿no? las personas invidentes que además tienen pues una gran agudeza auditiva ¿no? y dijimos bueno pues vamos a intentar generar a cada detección vamos a intentar generar un sonido y de esa manera pues si generamos esos sonidos pues una persona que no pueda disfrutar de las lluvias de estrellas pues por lo menos lo puede escuchar entonces bueno pues conseguimos tener esos sonidos hemos conseguido tener esos sonidos estamos mejorándolos porque bueno pues son sonidos que bueno pues no están muy elaborados por ahora el proyecto acaba de empezar y vamos a intentar mejorarlos para tener una una versión que realmente pues sea un sonido un sonido bonito un sonido más real ¿no? y bueno pues con eso queremos involucrar también a las personas invidentes como ya ha dicho Ángel pues todo eso está ahí disponible y ahora lo que queremos también hacer pues ya ya que vamos a tener todos los sonidos y todos esos datos pues queremos clasificarlos porque oye a lo mejor pues podemos detectar algunas algunos tipos de meteoros que hasta ahora no se han conseguido clasificar o bueno vamos a ver cómo los ciudadanos pueden ayudar a hacer esa clasificación entonces pues se nos ocurrió hacer este proyecto para clasificar los meteoros ya sea en base a las imágenes utilizando el espectrograma que os ha enseñado Ángel y la curva de luz y también a través de los sonidos entonces bueno pues hay una serie de sonidos ahora luego haremos un taller ¿vale? para que os probéis vosotros para ver cómo de bueno sois con los sonidos y bueno pues en este caso es muy sencillito porque por ahora pues bueno pues estamos distinguiendo ¿no? cuáles son los cortos los medios y los largos que un poco si os fijáis en la duración pues lo podréis averiguar ¿no? entonces bueno pues aquí os voy a poner no sé si se va a reproducir el sonido cómo sería una secuencia unida de todos esos ecos todos puestos unos detrás de otros evidentemente pues bueno el día de lluvia de estrellas sí que se van a oír con mucha frecuencia y bueno podríamos tener pues un montón de ellos puestos a través pues de eso de unos auriculares un móvil o lo que fuera entonces vamos a escuchar un segundito ¿la habéis escuchado? no ¿no se escucha? yo no al menos vaya a ver si es que no has escuchado nada aquí tampoco ¿no has escuchado nada? un segundito a ver si voy a compartir la pantalla vale vamos a compartir no le habría dado al compartir el sonido un momentito voy a repetir ¿ahora sí? sí vale bueno pues eso es una secuencia es un ruido blanco que cuando aparece un meteoro pues lo lo traducimos a ese sonido y entonces bueno pues lo que hemos hecho ha sido apilar varios sonidos para que haceros pues una demostración pero bueno aquí tenemos un ejemplo de cada uno voy a poner como sería el sonido de uno corto como sería uno medio esto sirve de entrenamiento para luego poder clasificar lo que os vamos a pedir sería uno medio como veis pues varía un poco y además pues es más un poquito más largo y luego pues ya tendríamos uno más largo cuando mejoremos el sonido lo que queremos también es intentar ver si se puede detectar el efecto doble que os comentaba que os comentaba Ángel o algunas otras cualidades ¿no? de estos meteoros entonces bueno pues eso es un poco lo que queremos hacer con esta investigación y sobre todo pues que queremos involucrar a un público invidente que pues no tiene acceso a esta ciencia pues de manera visual pues no pueden realmente observar este fenómeno y también lo queremos también abrir sobre todo a los niños y por eso pues ahora os voy a contar cómo involucrarles ¿no? gracias a esto voy a poner la siguiente transparencia pues ya tenemos una lo que hemos llamado pues una radio del cielo esa radio del cielo la tenemos accesible a través de la página web en la página web pues tenemos un player para poder reproducir el sonido de todas las estaciones que tuviéramos en la red ahora mismo funcionando está la de Fuenlabrada tenemos otra también instalada en Extremadura pero ahora mismo no está operativa entonces lo que podéis hacer en una lluvia de estrellas o bueno pues en cualquier día en un momento dado podéis reproducir el sonido y veréis que hay un ruido blanco y en el momento que hay una detección nosotros lo que hacemos es desde el ordenador de Fuenlabrada se envían se envían los datos se genera el sonido y se reproduce en este navegador en este vamos en un streaming entonces bueno pues seríais capaces de escuchar está funcionando todos los días del año y bueno pues la idea es como os ha dicho Ángel sumar más estaciones y poder hacer más 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 estudios y más pues más investigaciones bueno bueno pues hoy queríamos aprovechar esta semana de la ciencia para lanzar la web que hemos desarrollado y bueno pues ya os he comentado antes el proyecto Through Universe pues ese proyecto tiene una herramienta para crear proyectos de ciencia ciudadana entonces lo que hemos hecho ha sido diseñar un experimento para hacer esto que es la clasificación de sonidos o a través de las imágenes y lo hemos integrado en esta aplicación entonces esto es pues nada es reciente y sois los primeros en conocer que existe esta aplicación entonces os invitamos a a conectaros voy a hacer yo la conexión aquí para que lo veáis os hemos puesto la información del proyecto os hemos os hemos puesto pues un manual de cómo usarlo y de cómo y de cómo hacer los pasos y hay dos maneras pues clasificación por sonidos o clasificación por imágenes entonces bueno pues podríamos hacer la clasificación por imágenes y como os he explicado antes con lo de la clasificación de los dos millones de galaxias bueno pues aquí tenemos un tutorial que es muy interesante lo que os ha contado un poco Ángel vale de hecho lo ha escrito él pues todo lo que os ha ido explicando está aquí y cómo poder diferenciar unos de otros pero bueno pues una vez ya habéis visto ese tutorial pues luego lo que tendrías que hacer es ayudarnos pues a hacer esa clasificación entonces hay una serie de preguntas relacionadas con estas dos imágenes de la izquierda y aquí están a la derecha esas preguntas entonces ¿cuáles son las tareas? pues fijaos para estas dos imágenes nos pregunta seleccione la forma a la que más se parece la curva de luz que sería la imagen de la izquierda entonces pues muy sencillito pinchamos en una de ellas y vemos si realmente se parece a esto a esto o a esto bueno pues esto es un meteoro el corto sería bueno le doy a siguiente y luego me pregunta más cosas me dice ¿hay una discontinuidad en la parte baja del espectrograma que sería la imagen de la derecha? pues bueno si no lo veo bien le puedo dar un zoom puedo moverme por la pantalla y bueno yo no veo nada aquí ¿no? a lo mejor alguien lo ve pero bueno a veces no se ve nada por lo tanto yo le diría no esto nos sirve pues para estudiar también si hay efecto doppel en alguno de los meteoros y la siguiente pregunta me dice que si hay un pico al principio de la curva de luz que sería la imagen de la izquierda entonces yo no veo tampoco nada y bueno pues de esta manera hemos hecho ya una tarea de las que nos nos van a ayudar pues luego a hacer la clasificación de los meteoros y estudiarles pues según alguna de las variables ¿vale? mediante sonidos pues nos iríamos a hacer una clasificación me vuelvo aquí entonces bueno esto lo podéis hacer tantas veces como queráis para nosotros muchísimo mejor porque sería serían más datos que tenemos le daríamos a clasificar por sonidos y bueno pues aquí este experimento pues por ahora lo que hacemos no hemos desarrollado todavía mucho más es simplemente pues que nos ayudéis a clasificar ese sonido a clasificar los meteoros pues según sonido entonces pues por ahora reproduciríamos el sonido escuchamos y tendríamos que decir que pues nos preguntan ¿cuánto dura el sonido? en este caso pues bueno muy sencillito porque es la duración pues yo no sé si dura menos de un segundo o entre uno y dos cinco segundos tendría que volver a escucharlo lo escucho y bueno pues a lo mejor yo creo que es entre uno y cinco a lo mejor otro lo escucha y cree que hay que dura menos no sé más entonces bueno pues esto gracias a lo que vayamos diciendo todos los usuarios pues entonces al final esto recopilaremos la información la analizaremos y al final pues se decidirá para cada uno de ellos pues cuál es la clasificación y esto es lo que se llama ciencia ciudadana y bueno pues igual las preguntas que hemos hecho para el tema de las imágenes pues aquí también intentamos ver si hay algún hay algún efecto diferente ¿no? entonces preguntamos si se escucha al principio un sonido corto y luego un silencio o un sonido menos intenso ¿no? entonces tendríamos que reproducir otra vez el sonido y ver si estamos detectando algo de esto que nos piden ¿no? y bueno pues todo esto nos va a dar un buen análisis de los datos bueno pues voy a volver a la presentación aquí como ya digo esto ya está abierto para cualquier persona tenéis una colección de datos que hemos subido y bueno pues es tan fácil como entrar en esta página si quien quiera la presentación no tengo inconveniente en enviarosla así que bueno que me la podéis pedir por email y os lo puedo enviar o cualquier enlace de los que os hemos mostrado y bueno pues para ser un poco más novedosos en este proyecto y que no fuera pues solo pues eso que sería una aplicación web de clasificar sonidos dijimos bueno es que las personas invidentes pues van a van a tener alguna dificultad ¿no? para hacer todo esto ¿no? a través de de una aplicación corriente y dijimos bueno pues vamos a ver por qué no utilizar un chatbot y un chatbot en el que es una herramienta un programa informático en el que el propio ordenador pues va siguiendo una conversación con las personas con los usuarios entonces de esa manera pues sería muchísimo más sencillo para una persona invidente o incluso pues lo siguiente que queríamos hacer pues también un chatbot para el público infantil para los niños entonces dijimos bueno pues imagínate hablar con la máquina y que la máquina pues te esté preguntando o te esté reproduciendo sonidos y simplemente pues hablando con ella pues al final pues hagas el mismo experimento que os he mostrado pero pues a través de la voz entonces bueno pues usamos lo que se llaman los sintetizadores de voz y utilizamos herramientas inteligentes que pues eso nos facilita el construir estos programas entonces lo que queremos hacer y estamos trabajando ya en ello o sea que para dentro de nuestro objetivo en el proyecto es que para la lluvia de estrellas de las líridas que se dan en abril contemos con con estos dos chatbots ya desarrollados uno para personas invidentes trabajaremos intentaremos contactar pues con alguna de las organizaciones ya sea once o con alguna otra para que lo validen el experimento lo prueben y por eso también estamos mejorando los sonidos para que realmente sea más un sonido más más amigable y con más información de cara a estas personas y luego por otra parte pues porque sabemos que a los niños les encantan estas cosas la tecnología y entonces les va a encantar hablar con una máquina y ser capaces de interactuar con una máquina y hacer además un experimento de clasificación de meteoros previo a todo pues a dar una explicación una presentación del proyecto y a explicar un poquito todo lo que os acabamos de contar entonces bueno pues imaginaos que un programa os va a hablaros y os va a decir pues este es un sonido de qué tipo crees que es y bueno pues la persona ya sea el niño o la persona invidente pues entonces va a responder pues yo creo que es corto yo creo que es medio tal entonces bueno pues además pues la aplicación te va a dar un feedback te va a dar un luego pues un resultado iba a decir pues mira 500 personas también han pensado como tú todas ellas han pensado que es un que es que es un meteoroporto entonces bueno pues esto sería un ejemplo de cómo se puede hablar con una máquina y todo eso lo estamos desarrollando para que los siguientes meses pues haya una herramienta para poder hacer esa clasificación mediante voz y además pues lo queremos también poner a través de unas tablets lo queremos poner en el aula de astronomía entonces bueno pues en un futuro queremos que esté disponible allí y también que los niños que vayan allí físicamente pues puedan realizar el experimento y bueno pues tenemos aquí todas las páginas web bueno la página web del proyecto tenemos las redes sociales para que nos sigáis tenéis los contactos de el mío y bueno pues el de Ángel os lo puedo pasar yo y podéis contactar con nosotros para lo que queráis entonces bueno pues ahora lo que vamos a hacer bueno es una ronda de preguntas y luego os vamos a hacer un juego muy breve para ver si realmente os habéis dado cuenta de esos detalles venga pues preguntas ¿alguien tiene preguntas? hola sí hola tengo una pregunta ¿este también está disponible para o es solo un web? esto va a ser web va a ser web todo web sí porque además es lo más fácil luego para integrarlo en cualquier en cualquier dispositivo esto queremos que que sea se use con unas tablets en las aulas de pues en los colegios en la gastronomía y al final pues dijimos mira ¿para qué desarrollar para Android o para IOS? y bueno pues lo mejor si puede funcionar en navegador y al final pues eso es lo que hemos hecho lo que estamos haciendo vamos perfecto muchas gracias bueno pues si no hay más si no hay preguntas sobre ciencia ciudadana o el proyecto el experimento pues bueno lo que vamos a hacer ahora es queríamos hacer un experimento con a través de un cajut un cajut es voy a lanzar aquí voy a compartir la pantalla de nuevo un cajut es un es una manera de hacer una una dinámica de preguntas en la que aquí tenemos voy a darle al play y os explico cómo se hace vosotros desde vuestro dispositivo vuestra vuestro móvil o incluso pues estáis con el ordenador lo podéis hacer entonces yo le voy a dar aquí y ahora lo que vosotros tenéis que hacer es responder una pregunta entonces supongo no sé si estáis escuchando el sonido o no me parece que lo voy a hacer ¿eh? yo se escucho ah, vale vale pues para poder conectaros aquí tenéis que entrar a un navegador o al móvil poner cacut punto ip vale de esa manera vamos a jugar muy breve es muy breve vamos a reproducir un sonido pues hay que tener que contestar y esto pues el que más rápido lo haga el que acierte pues ahí va a haber un rato ¿no? entonces lo vamos a lo estéis en grupo podéis jugar en grupo y bueno pues si no me lo queréis y ya está entonces vamos a dar ahí play cacut entráis en esa página y os va a pedir un código el código es este de aquí tenéis que poner este pin 1871280 el enlace que tenéis que poner ahí cuando lo hagáis vais a escapar a pared perdón se ve muy alto el volumen del ordenador no se te oye bien vale voy a ver si lo consigo funcionar perdón aquí lo tenía bueno bueno veo que ya vais entrando vale y ahora cuando ya pues un par más vale ahí tenemos hola eh sería posible quitar la música de de cajón porque no se cree bien nada ay ya los tengo revolucionados a todos ya lo que digo esto es que es muy dinámico entonces cuando lo pones esto en una clase pues como que entra la hora de moverse digamos bueno sabes que pasa que lo he puesto porque ahora voy a reproducir unos sonidos entonces bueno en cuanto estéis si nadie tiene ninguna duda de cómo entrar aquí es bueno la página os lo he dicho cajón.it se pone aquí join en esta página desde el móvil o ahí y nada lo que voy a hacer ahora es darle al start y claro voy a poner el sonido yo no voy a hablar vale bueno casi que no voy a hablar porque si no ahora cuando cuando entre las puntuaciones entre pregunta y pregunta intentaré algo no oímos chicos le voy a dar tenéis que estar muy atentos porque claro eh es de escuchar el sonido vale es de escuchar el sonido no es un minuto más que están conectándose todavía algunos vale las dos primeras preguntas no cuestan para la para el ranking sino que simplemente pues son dos preguntas para clasificaros también un poco y y bueno pues que os manejéis con el caput la pregunta la pregunta la vais a escuchar y la vais a leer en la pantalla mía y luego vosotros tenéis que responder en vuestro móvil con los colores sabéis cómo funciona de sobra ¿no? seguro bueno pues entonces venga le voy a dar a start vale bueno pues esta no cuenta nada esto simplemente es para ver en qué rangos de edades estáis vale bueno pues vamos a la siguiente aquí hay que indicar si tenemos alguna discapacidad visual por saber si alguien pues no ve bien o parcialmente vale pues en este caso pues todos estamos perfectamente de vista bueno pues entonces vamos a la siguiente y ahora ya sí pongo el volumen venga os voy a preguntar por el tipo de cada meteoro que escuchéis venga vale muy bien todos habéis he estado bien es largo ¿no? venga vamos al siguiente cuanto más rápido vamos a ver el ranking los puntos Ricardo va ganando 870 vamos al siguiente muy bien todos los corto alguno ha puesto medio la verdad es que claro si de pasar de un segundo a más de uno es un poco complicado vamos a ver quién ha sido ahora más rápido sigue siendo Ricardo venga hay gente detrás ahí muy cerquita venga vamos al siguiente bien en este caso es medio vale es medio aquí había un poco a lo mejor alguna alguna discrepancia venga pues vamos a continuar a ver quién pasa sigue con ventaja Ricardo vamos a continuación tenemos medio no lo he dicho pero hay que esforzarse que hay un pequeño un pequeño obsequio para quien quien gane vale si tenemos oportunidad de mandarlo aquí de forma nacional claro los de México nos va a resultar más caro mandarlo a México que el propio regalo así así que bueno si sois de aquí de la península pues os mandaremos un obsequio de proyecto vale vamos a continuación venga siguiente ha habido una remontada vamos a continuación corto ¿no? bien y bueno pues creo que me queda uno son seis sonidos largo bueno aún no ha dicho que ninguno bueno en este caso no hemos puesto ninguno falso bueno pues vamos a ver cómo ha quedado el ranking ni el podio ganaría FGL no sé no me acuerdo quién es ahora mismo no perdón ganaría en tercer lugar FGL y en primero sería FGL JJJ no sé si sin quismo ¿no? en cualquier caso bueno pues enhorabuena y bueno pues realmente lo interesante el pequeño obsequio ya con la salida contigo es una taza del proyecto de subir del cielo y bueno pues nada básicamente lo que queríamos realmente es que probarais esto ¿no? y que vierais y que vierais bueno pues lo que realmente hay detrás ¿no? de todo el proyecto así que bueno voy a dejar de compartir no sé si tenéis alguna pregunta si queréis hacer algún comentario o algo bueno yo sí yo quiero daros las gracias porque ha sido súper interesante yo voy a tomar esa lanza que nos habéis o esa que nos habéis lanzado de si nos importa darnos el correo para solicitar más cosas para vamos más charlas para el proyecto de astronomía y vamos a ver si conseguimos montar una estación de radio aquí en el centro o por lo menos intentarlo oye pues que bien muy bien muy bien si os animáis perfecto nosotros os ayudamos a lo que queráis genial genial sí la verdad que os lo agradeceremos un montón gracias a vosotros bueno pues nada Ángel nos despedimos ¿no? sí bueno chicos un placer hasta luego muy interesante todo venga que vaya bien adiós muchas gracias hasta luego gracias a todos hasta la próxima chau